Un árbol de revista, yo ocupe la mitad de una revista, bueno ya es menos porque esas hojas no les sirven. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra hoja, doblarla hacia adentro, ¿sale? Luego le doblamos el otro extremo así, ¿ok? Así vamos a ir haciendo hoja por hoja. Todas nuestras hojas sí las vamos a ir haciendo, ¿sale? Todas, de una por una hasta ver el grosor de que irá a su árbol, ¿ok? Así nos tiene que ir quedando, así quedan de afuera, así quedan de adentro, ¿vale? De ahí ya que tengamos todas nuestras hojas dobladas, lo que vamos a hacer es tomar silicón, ponerla en la orilla a la hoja y doblar hacia adentro, ¿sale? Ahí está. Y así todo sucesivamente, ¿vale? Bueno, el chiste es que vamos a ir doblando así todas nuestras hojas hasta que quede nuestro bolito así como está. Ya una vez terminado, yo le puse una base de cartón abajo para que se sostenga. Ya una vez terminado así, lo vamos a pintar con estrellas, yo compré estrellas de dorado, ya ustedes el color que quieran. Yo ya me adelanté, ya lo pinté. Hice una estrella doble para su decoración. Para que, este, o sea, desde ahí lo decoren a su gusto ustedes. Yo le voy a poner un pedacito de palito de brocheta. Para que se lo ponga yo al centro. En nuestro adulto y así. Ya lo que ustedes le quieran poner de decoración, pues ya es su gusto, ya como ustedes se lo imaginen, ¿sale? Eso es todo, no es gran cosa. No nos alcaro, ya.